hola gente estamos acá vamos a ver yo reaccionar nati peluso visa rap sesión 36 al fin estoy con este visa rap sesión amigos que no lo escuchaba hace dos días que salió pero bueno vamos a ver qué onda todos me han dicho que lo tengo que reaccionar y vamos a ver qué onda qué buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas si se entera de esto mi papá te mata no te doy la gracia para que me digas ingrata mirame suave que su cajita dulce una mina delicata qué es lo que es lo amigo No, amigo, qué flow Cómo entra, cómo cambia las voces y todo No, qué flow Miri qué variación tiene, amigo Qué locura, boludo, qué locura Me está gustando la banda este tema Era un tema que no sé, ¿no? Nunca escuché algo por el estilo, así O sea, creo que es la primera vez que escucho algo por este estilo ¡Wow! También la letra me está dejando pirando, ¿no? En cierto punto que... No sé, siento que... No se toca mucho en la música O sea, ese tipo de letra No, no, no la siento por ningún lado Igual me está gustando la letra Me está gustando, por el centro Porque siento que es rara No sé, no sé si es rara Pero algo como que diferente Muy diferente No, no tengo posada Manda mensaje Dice que dice Pero de bueno Ay, no Puedo describir Yo no valiente Pero de frente Lo dicen Manda mensaje Dice que dice Pero de bueno Ay, no Manda mensaje Dice que dice Pero de bueno Ay, no Tipo, siempre tiene una manera buena de entrarle, boludo Con ese flow Además creo que tiene una voz muy particular, claro O sea, como Se destaca Se destaca cuando rapea También el acento No sé Porque tiene como un acento raro No sé si es argentino Creo que es argentino igual Tiene como un acento Cuando caramelito Nena se me empacha Para decir la verdad No necesito estar borrancha Tu resta y da barata No me apagala por bacha Esta muchacha Es carico Tengo de tu pisar La risa Le saqué La risa La risa Pendo mi alma Por una risa I'm a I'm a I'm a I'm a Nasty girl Fantastic Este culo natural No plastic Look Chega Mujer real no es de plástica De one Pero como Me caben Las variaciones De flow Amigo Me re Me encantó Este tema Amigo ¿Y qué mezcla de género Son esto? No entiendo nada Pero me está gustando No entiendo Pero me gusta Lo boludo ¿Cómo le sale esa voz? Ah No entiendía nada El pibe Muy bueno Muy bueno Realmente Me gustó Me gustó Mucho Este Víctor Rap Rapsession 36 Y bueno Que espero que hayan disfrutado Que dejen su like Se suscriban Para cuando yo Saquen más Víctor Rap Session Estén pendientes Y ya saben Cuando yo saqué Víctor Rap Cuando saqué reacciones A Víctor Rap Session Les recuerden Si están aquí Es porque Víctor Rap Y Nati Peluso Nos unió Yeah Víctor Rap Víctor Ram Gracias.